... Muchísimas gracias. Agradezco muchísimo a Ayagua, no sólo el trabajo que hacen y la invitación que me han hecho para presentar este premio, sino la vocación de independencia, que me parece un bien más escaso que el agua. Por otro lado, creo que es un recordatorio de que he viajado este año más de lo que me gustaría, y por eso me han elegido para entregar este premio. Hay dos cosas que quiero señalar en relación a los organismos internacionales. Una es que nos ayudan a pensar en términos no nacionales y a evitar discusiones excesivamente tribales o identitarias en relación al agua. Y el segundo aspecto que me parece fundamental es que en un mundo en el que hay muchos desafíos globales, es difícil encontrar algo tan parecido a una respuesta global como la que proporcionan estos organismos internacionales. Aún así, puede que haya en la sala a quien no le guste el mundo en el que existen estos organismos internacionales, y yo simplemente le animaría a pensar en un mundo en el que no existiesen y se darían cuenta de que es ostensiblemente peor. Los nominados a este premio son el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, la FAO, que es la Agencia de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, y el Sistema de Naciones Unidas en su conjunto. Y me complace entregar el premio al Banco de Desarrollo de América Latina, CAF. Recoge este premio Víctor Arroyo, coordinador de la Unidad de Gestión de Conocimiento del Agua, ENCAF. Y vamos a ver un vídeo con la actividad que desarrolla el Banco de Desarrollo de América Latina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, muchas gracias a todos y un especial reconocimiento a IAWA, que ha montado todo este circo, todo este tinglado, que en realidad nos apoya, nos ayuda muchísimo en una labor que se ha mencionado antes aquí, que realmente la gente que nos dedicamos al agua, sobre todo la gente más técnica, los ingenieros, las posiciones más técnicas, porque tenemos bastantes problemas a la hora de comunicar todo lo que hacemos y cómo atacamos los problemas del agua. Yo creo que esa es una asignatura pendiente siempre del sector del agua y IAWA, yo creo que nos está ayudando, nos está poniendo en contacto, nos está ayudando a utilizar un lenguaje más asequible para el público general también. Bueno, por eso un gran reconocimiento a IAWA. Para los que no conozcan ACAF, a pesar de que ya hemos tenido este videointerruptorio, yo les diré rápidamente que somos un organismo multilateral puramente latinoamericano. Estamos con presencia en todos los países de América del Sur y gran parte de Centroamérica y, por supuesto, México. Tenemos el agua como uno de los ejes principales de nuestro trabajo. Apoyamos a los países de América Latina a aportar las mejores soluciones, la mejor política pública, los mejores proyectos con el mejor impacto, con el mayor impacto, sobre todo en las poblaciones más desfavorecidas, más excluidas de la región. En este sentido, desde hace unos años, pues identificamos, yo soy español, identificamos que España era uno de los países con los que queríamos tener una relación estratégica más intensa. Por muchas razones. España, a pesar de que últimamente estamos un poquito deprimidos por los parapalos que nos dan Europa y algunos otros problemas que estamos teniendo en el sector, la verdad es que España tiene una de los sistemas de gestión de recursos hídricos más avanzados y, además, tiene una proximidad cultural con América Latina que facilita mucho el intercambio de experiencias. En nuestro evento que hacemos en septiembre todos los años, Gonzalo de la Cámara, que precisamente estaba presentando este premio, hacía mención a que Latinoamérica tiene quizá más conocimiento de España que lo que España tiene de Latinoamérica. Yo creo que es cierto, ¿no? Creo que hay una necesidad también de que España se vuelque y mire hacia Latinoamérica con más intensidad. A pesar de que, bueno, muchos de ustedes que están aquí hoy tienen negocio, tienen actividades en América Latina, creo que todavía falta un gran paso para entender un poco mejor los contextos de los diferentes países. Un conjunto de países que son 600 millones de personas, un mercado potencial o un universo de colaboración muy amplio. Y, bueno, CAF, como les decía, pues tiene esta vocación de poner en comunicación los sectores a ambos lados del Atlántico y, por esto, reitero una vez más, y aquí termino el agradecimiento y el reconocimiento a IAGUA por esta gran labor que están haciendo estos últimos años. Muchas gracias.